Tu nombre y apellido, ¿cuál? Mi nombre es Javier Rodríguez. Estoy desde las 10 de la noche rodando para acá, para Caracas. Vengo desde Carabobo. Conseguimos miles de trabas para llegar, pero Venezuela se le merece eso y más. Y por eso estamos aquí, para exigirle el revocatorio a Maduro. Y las tres comadres, que no es un favor, es un derecho constitucional que tenemos cada uno de los venezolanos. Nos quitaron todo, hasta nos quitaron el miedo.